Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Con jazmines y flores que este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Con jazmines y flores que este día voy a adornar Con jazmines y flores que este día voy a adornar Con jazmines y flores que este día voy a adornar Con jazmines y flores que este día voy a adornar Con jazmines y flores que este día voy a adornar Con jazmines y flores que este día voy a adornar Gracias.